Un adulto mayor falleció en la clínica Santa Isabel de la ciudad de Bayupar tras sufrir un accidente de tránsito en el barrio San Vicente, el municipio de Codazzi, Cesar. El hombre de 92 años, José del Carmen Ortiz Quintero, sufrió el incidente cuando se inmovilizaba a pie por la calle 13 del municipio del sector de San Vicente, momento en el cual fue arremetido por el conductor de una moto, lo cual lo dejó gravemente herido. En este sitio, según el reporte de los funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar, Ortiz Quintero fue prontamente auxiliado por la comunidad cercana a quienes lo llevaron al hospital del municipio de Agustín Codazzi, donde permaneció internado alrededor de ocho días, de donde fue trasladado a la clínica Santa Isabel de la ciudad de Bayupar. Unidades forenses de policía de la seccional de tránsito y transporte del Cesar realizaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a medicina legal para la respectiva necroxia.